bienvenidos a barman in red nos vamos a hacer una piña colada espectacular espero que estéis muy bien nos vamos a hacer la piña colada elefante blanco porque vamos a usar amarula y en honor a elefante que lleva aquí a la etiqueta pues elefante blanco que voy a usar los demás ingredientes van a ser los típicos de la piña colada como es lógico puertorriqueña y le vamos a añadir en la marula y nos va a quedar probarla probarla que va a sorprender venga el vaso de la batidora vamos a echar una paleta de hielo una paleta de hielo más cositas nos vamos a ir con una crema de coco crema y crema de coco le vamos a echar una onza de crema de coco 30 mililitros el toque de coco 30 mililitros de crema de coco nos vamos a ir con un jugo de piña le vamos a echar tres onzas que son 90 mililitros 1 2 y 3 90 mililitros de jugo de piña un toque de piña un toque suavito de ron una onza 30 mililitros de ron blanco por ahí y le vamos a echar el licor la crema de amarula dos onzas de amarula vamos taponcillo tira mar y cabrón y el topo pero ahí joder 30 por ahí vamos a ver que está debida de coger aire o algo hay a ver si tira ahora bien no pues no pues es el tapón está ahí tengo lo tengo que cambiar y eso que esto nos estropean vamos y otros 30 60 de amarula vale 60 mililitros vamos a hacerle un batido una copa huracán bueno de la gana pero vamos a las copitas huracán queda muy bien ya lo sabéis que le vamos a echar pues le vamos a echar nuestro batido claro vamos a echar ahora aquí unas salchichas nuestro batido ahí creemos cita y ahí venga le vamos a poner vamos a ponerle una pajita y de papel siempre de papel una pajita una sombrita me encanta ponerle sombritas a las piñas coladas y un caramelito de estos así que hace juego ahí con él pues ahí tenéis la piña colada elefante blanco espero que os guste y lo más importante es ser felices chao